Marino, háblame todos los Starbucks que pueda en México y en todo el mundo. Háganla, de una. Hey, brothers, ¿cómo están? Se la saben, carnalitos. El día de hoy estamos aquí en la Ciudad de México y venimos precisamente a tomarnos un café con Abby Flores. Es muy difícil que yo, amiguitos, me separe de Abby Flores, pero el día de hoy, por cuestiones de trabajo, lo tuve que hacer. Así es que, amiguitos, vamos a ver si Abby llega a la cita. Nos acabamos de ver. La voy a invitar a tomar un rico café de Starbucks y vamos a ver cómo nos va, brothercitos. Vamos a ver si la seguimos enamorando como todos los días porque así debe ser el matrimonio, así debe ser el amor y ya vamos a acercarnos aquí al Starbucks. Vamos a ver cómo nos va. Sigamos aquí, brothers. Ustedes se la saben, carnalitos. Provechito. Súper, súper delicioso. Está riquísimo. Vale la pena encontrarse con cafeterías como estas. Tú si tienes una cerca, si estás cerca de aquí, doña Mari, vengan a esta gran cafetería. ¿Sí o no, Abby? Claro, aparte de que el ambiente está muy tranquilo, está muy relajado, muy relajado este lugar. Pues, o sea, para el estrés te sirve, ¿no? Y temprano, mediodía, no sé. Pues, amiguitos, también aquí el chef. Si ustedes vienen a esta cafetería, les puede preparar cualquier tipo de desayuno a la carta, al gusto. También tenemos diferentes platillos individuales, que pueden ser desde unos huevos benedictos, unos huevos divorciados. Pues yo me quedo con los huevos divorciados, porque a lo mejor ahorita me divorcio de Abby Flores. Yo le dije a Abby que fuéramos a otro lado, y ella se encontró a Edgar, y quiso venir a fuerzas aquí con Edgar. ¿Está, amiguitos? Pues los huevos divorciados, mejor unos huevos enamorados, ¿no? Por un sándwich francés, ¿no? Vamos a probar este sándwich francés, amiguitos. Riquísimo, vean nada más. Vean nada más que han hecho la atención que da en este lugar, Cafetería de Barrio Doña Mari, con esta canción de En un Café. ¿Sí la conoces, Abby? Sí, sí, pero ahí dicen que la abandonas en un café. Ahorita la voy a abandonar aquí a Abby Flores, la voy a dejar para que se quede de chelar en esta cafetería. La voy a abandonar. Ya probamos el café de Barrio Doña Mari, llegó el momento de buscar esta gran empresa, y pues vamos ahora a hacer esa comparativa, comparar estos dos tipos de café. No les vamos a mentir, les vamos a decir la verdad al momento de probarlo. Textap Box Coffee. Abby, ¿te hizo un frappé de helado? Así es, sí, porque ya tomamos mucho café caliente. Entonces, pues un helado para ver, pues, qué tal, ¿no? Refrescarnos un poquito más, porque igual ya no aguantamos tanto. Pero también el café caliente, también de alguna manera, te refresca. Así es, sí, pero, pues, de momento no tanto. O sea, igual es caliente. Ahorita que nos pidieron el nombre para que se lo pusieron a su vaso de café, me acordé mucho del comediante que dijo, pues, póngale güey al vaso. Por güey estoy pagando 69 pesos, pero bueno, eso es lo que te cobran, porque viene autografiado con su nombre de Abby. Bueno, pero es un buen detalle, ¿no? Es un buen detalle, precisamente. Sinceramente, amigos, no es por denigrar nada, las diferencias pueden ser muchas, pero realmente estos lugares, pues, hay que recordar que son lugares exclusivos, que también mantener lugares como estos es muy caro, los trabajadores que hay, los lugares donde se ponen, etcétera. Sinceramente, tal vez el sabor sea el mismo, pero no se trata de economía, sino de el lugar donde tú quieras disfrutar, degustar, de un RIP Café, donde quieras pasártela con tu pareja, con tus amigos, etcétera. Es el lugar, amiguitos, no es tanto lo que vas a pagar. El plus lo haces tú. Hablando del café, pues, es una delicia en cualquier aspecto, en cualquier parte, en donde lo puedas preparar, ¿no? Desde casa. Desde el rancho, ¿no? Ya vieron que hay mucha gente que incluso desde su rancho comparte los alimentos. Sin embargo, aquí es un lugar muy, muy especial para que vengas a degustar con tu pareja, amigos. Yo invité a Abby y aquí estamos aquí los dos. Y aquí le pusieron su nombre, Abby. Le hubieran puesto huella. Le hubieran puesto huella porque pagó como 80 pesos por un café. Yo soy yo no pedido, no sé, le voy a decir, póngale güey para que se me quite. ¿Por qué pagar tanto como el Alex Aldaña? Póngale menso. En lugar de poner el Cory, póngale ahí Cory Way. Sinceramente, es un lugar muy práctico. Cada quien en su show, cada quien en su business. Por ahí una señora viendo mi canal, creo. Ah, no es cierto. Pero está muy, muy like todo esto. Tú, que visitas esos lugares concurridos como estos, dale un comentario aquí a este video. Y también tú, que regularmente no te gusta ir y que pues a través de los videos puedes ver cuál es la forma en que se vive, también dale like, broderchitos. Y también sigue visitando la cafetería de tu esquina. Ve a visitar a Doña Mari, al barrio, etc. Hazte un café en tu casa, simplemente con tu sobrecito. Degústalo y sigue viendo este video, carnalita. ¿O carnalita? ¿Cómo le llaman? Brodercitas. Brodercitas. Sigan checando aquí, brodercitas. Este video, entrabe yo. Pero sí, de vez en cuando, dile a tu esposo que te lleva a tomar un café que no sea macana. Si van a ver, aunque cueste 70 pesos, pero ya le van a poner tu nombre, ya va a estar ahí autografiado por la tendera. Pues seguramente, vi, este sí es un café importado, mientras en el otro lugar consumimos un café que es de Tapachula, Chiapas. Aquí seguramente es de Starbucks. Va a ser un café de importación. No sabemos, si ustedes saben el origen, pues pónganlo aquí también. Aquí abajo se valen muchas respuestas. Lo que sí es que, pues quién sabe, si sea café mexicano, que tal si es colombiano. Y lo mandó Pablo Escobar a México. Pablo Escobar le dijo, Chilis, vaya, y háganme muchos restaurantes, Chilis, Willis, allá en México. Y le dijo, Marino, eres tipo feo. Háganme todos los Star Wars donde podamos mover el café. ¿El café colombiano? El café colombiano. Oye, ya no es tanta chile. Esto me ilusiona la serie de Pablo Escobar, no lo diosito. Ya se siente colombiano. Ya se siente Pablo Escobar, hágala. Hágale de una. De una, de una. Chilis, chilis. Vaya y háblalos, Chilis, Willis. Marino, háblame todos los Star Wars que pueda en México y en todo el mundo. Hágala, de una. Euro cotorreo con tonto, Havana. Esa cuata. Hola, ven, se siente la reina del sur. Nada, no es cierto, amigos, no, es puro cotorreo. No sabemos si el café es nacional o es importado, pero realmente sí sabe también muy rico. Pero pues igual le puedes preguntar. Igual puedo preguntar ahorita. Bueno, por ejemplo, aquí, ahí dice un poco del proceso del café. Dice que lo tostán, que lo almacenan, que lo cosechan, guau, bla, 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 dicen muchas cosas, pero sinceramente, como dicen por ahí, ¿quién los vio? ¿Qué tal si simplemente ya lo compraron listo para hacerlo y nos están choreando con que ellos lo están tostando? Aquí no huele a café tostado, pero realmente está muy padre. Ya hicimos esa gran comparación entre lo que es tomar el café tradicional de barrio y venir aquí a la Starbucks, no sé, ¿qué tal te haya parecido, Abby Flores? Pues el día de hoy fue un día lleno de sorpresas. Visitamos dos lugares muy padrísimos. La verdad es que en cuestión de precio quedo con el café de barrio. En cuestión de precio nos quedamos con el café de barrio, la verdad, es mucha la diferencia, pero en cuestión de atención, calidad, el lugar, pues los dos lugares son ideales para consumir un café, para estar acompañado cualquiera de los dos. Es súper genial, Abby Flores. Yo me la pasé muy padre y como dicen esos vatos, consumir café como que sí da hambre. Sí, la verdad es que sí, ya tomamos mucho café, ya estuvo padrísimo eso, pues la verdad es la hospitalidad de ambas, ambos lugares, pues fue muy padre, nada más que acá en el Starbucks es como que, pues siéntate tú y haz tus cosas tú. y acá, pues sí, tuvimos un poco más de, como de, algo más armonioso, más cercano, con el chef, con la señora Mari que nos atendió padrísimo. Así es, progresitos, pues son las diferencias, ya tú elegirás donde consumir un rico café, sinceramente, cualquiera de los dos lugares es muy padre. En la cafetería de doña Mari me sentí como de barrio y aquí en el Starbucks me sentí como que así bien pirurations, pero cualquiera de los dos lugares son muy buenos. Y me sentí Pablo Emilio Escobar, y me sentí Pablo Emilio Escobar, Gavidia, y vamos a buscar algo y comer unos taconazos, unos taconazos los que harían de lujo, ¿ve, Abby? Vamos a consumir unos deliciosos tacos que nos encontramos aquí Antonio Caso, y Abby pidió tres de tripa y tres de suadero. Yo creo que con eso, ¿no? Y vamos a ver qué tal saben. Abby, ¿gustas probarlos? ¿Qué tal es, Abby? Eso de tomar café sí que da mucha hambre, carnalitos. Abby, la acaba de dar un mordisco de mitad de taco. Se los recomendamos muchos, la verdad vimos mucha gente, ya les dije anteriormente que donde hay mucha gente es porque sabe riquísimo, brothers. Por favor, los están regalando, ¿no? No, no es cierto. Están muy riquísimos estos taconazos en Antonio Caso 30B. Abby Flores, aquí vamos a dejar este gran video, aquí lo vamos a terminar. Realmente las comparaciones entre los cafés son muy buenas y la verdad ya quedé con mucha energía y hasta me dan ganas de velar un pinche cumbión bien loco, un pinche cumbión bien loco. Aquí en la Ciudad de México voy a ir a buscar un lugar para velar. No, no es cierto, aquí les vamos a dejar este gran video de las comparaciones del café de barrio y el café de la barca reconocida. Ustedes se la saben. Brothers y el café de barrio y el café de barrio y el café de barrio